Vale, a ver, deja que me explique porque seguramente has entrado al vídeo confundido diciendo como que The Finals es un Battle Royale pero por turnos ¿Esto exactamente qué quiere decir? Pues bien, ahora mismo The Finals en la beta abierta tiene dos modos de juego el modo de dinero rápido y dineral digital que se encuentran en la pestaña de partida rápida y son partidas de 10 minutos pero es que además hay otra pestaña, la pestaña de torneos donde tenemos el torneo y el torneo competitivo que es con el modo de dinero rápido pero en modo Battle Royale sé que es un poco confuso pero déjame explicarte por ejemplo el modo torneo son 8 equipos de 3 personas cada uno pero se juega en dos servidores distintos o sea, 4 equipos por un lado, 4 por el otro los dos equipos que más dinero consigan pasan a la siguiente ronda y se juntan los dos del servidor 1 y los dos equipos del servidor 2 para hacer un solo servidor con 4 equipos y los dos que más dinero ganan se hacen un 3 contra 3 en la ronda final y esto básicamente es un Battle Royale pero por turnos ya que si acabas top 3 o top 4 quedas eliminado si acabas top 1 o top 2 pasas de ronda y en la ronda final es un 3 contra 3 que el primer equipo que consiga 20.000 dólares es el equipo que gana y el otro queda segundo pero aquí no acaba la cosa porque luego tenemos el modo de torneo competitivo que es el modo Ranked ya hay Ranked en la beta abierta donde puedes ir subiendo de rango ganando fama como lo llaman ellos donde en lugar de 8 equipos son 16 equipos en 4 servidores diferentes que luego son 8 equipos en 2 servidores 4 equipos todos en el mismo servidor los que han pasado de ronda obviamente y luego ese 3 contra 3 final y las partidas en el modo torneo pueden durar una media hora y en el torneo competitivo las partidas se pueden ir a los 40 minutos así que hoy os voy a dejar una partidita de torneo las que pueden durar una media horita y son 8 equipos para que veáis como funciona y si que es cierto que no es un Battle Royale como lo conocemos pero a efectos prácticos pues es un Battle Royale porque al fin y al cabo la partida empieza a la vez para todo el mundo y solo puede haber un solo ganador y el resto van quedando eliminados así que podríamos decir que The Finals tiene un modo Battle Royale por turnos o por rondas como queráis llamarlo ¿Muerto? Cuidado Cuidado, curita, ahora hay gente por aquí ha salido la caja, eh me ha cojo veo que hay uno por aquí, Harry, sí uno muerto, puritas vale vámonos le anda atrás, eh le anda aquí, del tejado vale, vámonos vale, vámonos ¿dónde habéis ido al principio? que me cago yo solo contra los tres, tú ¿no ha muerto? mato, mato mato, mato ahhh, que putada ellos dos moriron si, yo he matado a uno de ellos mato a uno, eh me tire, me tire si lo veo, ole una de las escaleras ¿lo podría poder? si, voy creo, wallhack aún abajo, ¿lo ves? me ha levantado a uno está subiendo me han reventado mato uno aquí a mí me ha matado el heavy me ha matado le he reventado al heavy, eh estoy muerto tío, hay demasiada gente te riebo, Harry ¿seguro? ¿seguro? vale, vamos a matar tengo punks ya en pata aquí abajo, Harry y tiro wallhack ¿seguro? ¿seguro? el heavy muerto me tengo que tirar ¿seguro? 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 ¿hay otro más o no? sí muestro este, voy a robar estoy robando vale, me subas aquí cubreme pongo lo más, mato uno vale, te puedo cubrir sube uno muerto el que sube muerto el que sube muerto el que sube una arriba una para arriba una para arriba que está nuestro, eh tiro wallhack lo hemos hecho lo hemos hecho lo hemos hecho, Harry ha perdido abajo, Harry ha perdido abajo, Harry ¿tiene revive? ha perdido abajo, ha perdido vale, está subiendo uno el crash out va a ir a los retros vamos a ver si pueden mantener ese momentum eh, si me dais un segundo si puedo subir vale uno muerto de ellos ¿estas palmado? no, estoy levantando al colega vale, yo he metido uno de ellos, eh vale, ¿que hacemos? ¿vamos para cuatro o que? a tres, ¿no? que está al volta ahí vale ¿te ha pillado ya? si, si, no, no la he visto vamos para ahí me estoy va a hacerse un poquito de daño ahora el fuego, me ha quitado vida el fuego me ha quitado vida curame, eh he dejado una mitad de vida de wallhack ha tido hay una aquí, Harry mi marca son dos, eh puse a este puse a este puse a este puse a este me he tocado sí, sí muerto, muerto, muerto me he tocado porra va ¿te cubro? ¿te cubro? no, por ahora, por ahí sí, sí, sí aquí delante aquí, 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 aquí ha cegado ha tocado tiro wallhack malto otro, una bala por aquí marcao curro colega ¿se ha matado? creo que se ha matado el tío ese, eh se piran, eh han salido ahí no van a pushear, ¿no parece? está subiendo sí, lo estoy viendo ya no tiene pinta de que pushe ahora nos hemos reventado tiro en wallhack cerca de la caja nadie, eh, Harry no parece que van a pushear ¿nos vamos? ha sido pushean, pushean, pushean por la izquierda por aquí, Harry me ha cao muerto pero ha pusheado solo no, no, otro más, otro más ¿un toque? muerto, muerto te han pusheado mega destiempo, eh sí nos da tiempo a hacer un pushe, eh ah, vale vamos pa' ahí vamos ya, empat ah, verdad se ve más delante tú gente cerca de mí el Andrés ya una bala pero wallhack está aquí para robar, eh, Harry a ver, es activo, eh mira, tienes un wallhack te miro una bala, una bala, una bala, una bala abajo, una bala literal, eh te estoy curando, te estoy curando vale, 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 vale te curo? es que he dejado a una, tú gente por debajo gente por aquí uno se ha tirado, uno se ha tirado a la palpita si, oye y ya está no, 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 no hay doble madre mía te mató, te mató te matos, vale, voy te voy otro vale te voy otro te voy otro ¿Muerto? Vale, me curas, ¿no? Vale, buena 5 Vale A 5, ¿no? Sí Vamos con 60k Haz lo que quieras Que vamos sobradísimos ¿Cómo coño? Aquí, Jerez ¿Te saltan? Le voy a pegar la espalda ¿Tiene uno conmigo? Uno está a mitad Voy a echar algo ¡Uh! ¿Me ha atado a uno? 10 segundos si salgo, eh ¿Te puedo revivir? 7 segundos si salgo, eh No, 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 aguanta, 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 voy a aguantar, voy a aguantar Te voy a revivirte y palmo 3, 2, 1, salgo ya Vale, estoy muerto Sí, yo palmo No, 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 Harry, si quedan 2 o 3 segundos Ah, coño, verdad Ah, no, un minuto, ¿no? Un minuto de overtime, ¿no? Sí Puedo un res ¿Te curo? Sí te dan Cúrame, Harry Tuve que tirar, eh Vale Súbete Cúrame Y vamos para A Ah, vale, hay overtime porque está lo de A plantao, ¿no? Ah, supongo que serás, eh ¿Lo wallhack? Me mata Yo estoy muerto, yo estoy muerto, eh Yo estoy muerto, yo estoy muerto, eh ¿Van a robar? Me he puesto el arma, todavía Me he puesto el arma, todavía ¿Me ha atado a uno? Robo, robo, robo Voy a robar si puedo Con lo que queda Nooo Yo no entiendo por qué es eso el arma cuando roban Eso quita un poco la gracia, ¿no? Puede ser de Smithy, tío Bueno, sí, puede ser, puede ser Se intentó la épica, se intentó la épica Ah, que les queda medio minuto al grupo 2 aún Ah, mira, ya está, ya está, ya está Ya nos toca la final, entonces Ah, no Hostia, ¿era el primer grupo todavía? ¿Qué? ¿Era el knockout round 1? Sí, 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 era la primera Ah, hostia ¿Pero wallhack? Ah, está limpio, eh Vale, vale Estoy pegando en dos Aquí irá Aquí, 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 aquí Debajo a nosotros Te puse a uno, Harry Me voy a traer este ¿Buena? ¿Buena? ¿Te curo? Vale, ¿te curo? Vamos a... Y el tercero no sé dónde estará el tercero, eh Hostia, tío, ¿por qué va para allá el colega, tú? Eh, na, eh, vamos con él, Gary No estoy siguiendo, pero no sé dónde voy a llevar Pero la puta es que va solo un poco ahora, eh Estoy siguiendo allí Tiro wallhack Vale, nada Nada, podemos defender esto, eh, nosotros Hay gente por algún lado, eh Tiro otro wallhack ¿Detectados arriba, Harry? Sube, 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 sube ¿No ha nacido? Pusho, pusho, vente conmigo, vente conmigo ¿Puede estar otro aquí? Uy, sí, nada Una torreta, tú ¿Otro aquí, Harry? El gordo mata atrás Ah, yo he matado a este también, tío Está ganado ya, ese que no podía ya Nos ha faltado el... No, el compi llega tarde, tú ¿Se comete la escopeta esa, no? Joder, para hacer eso prefiero que no hubiera hecho nada, tío Vamos aquí, jumpa Vale, marcaos Tenemos tiempo, eh, para hacerlo con calma Una aquí, Harry Una, 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 una muerto, no muerto, no muerto Va, 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 va a cambiar de revivirle Vale, hay que pisar esto, hay que pisar esto, hay que pisar esto Ah, otro es muerto ya Vale, robo, robo, robo Vale Dios, creo, creo que... El compi de su equipo ha pusheado pensando que no lo veíamos, si lo tenía marcado, tú ¿Me han detectado, Harry? ¿Está contigo? Una bala de ese, Harry Muerto Buena Te curo, Harry, ven Abajo Voy a bajar, eh, está una bala Muerto Y abajo, Harry Y esto lo hacemos ya, eh Muerto Vale Le están pegando a alguien que le queda a gusto, eh El light muerto El light muerto Estos por arriba y yo Otro muerto, otro muerto Y me da otra party, eh Cúrame Me estoy curado, Harry Tengo un RPG o algo, eh Tengo un RPG o algo, eh Tengo wallhack Sí, dos tíos aquí arriba Parcaos Parcaos Me han comido los dos, Harry, comido los dos Reventad los dos, eh Reventad los dos Uy, el otro me mató, tú Qué putada Qué lástima Qué lástima Van a plantar en cuatro Hostia, este edificio ya está para el arrastre, eh A la derecha A la derecha, Harry A la derecha Parcao Hay que matar al sitio que está a mitad de vida, eh Vale, muerto Y ahora viene al tejado Estoy contigo Una bala, Harry Muerto Debajo Debajo de ti, Harry Tu derecha Dos Pusea, pusea, pusea Vale, muerto Un momento awkward Para el Kingfish Team wiped Va a plantarlo Es que sí, no tenemos prisa No tenemos prisa Tiro wallhack, Harry, espera ¿Entro contigo? Está ahí arriba ¿El gordo muerto? Muerto de nada ¿Dónde? ¿Arriba? Muerto, muerto, muerto Vale, ¿Podemos robar? Discusa, sí A ver si los podemos detectar ahora cuando vengan He marcado a uno por la izquierda, Harry ¿Marcado? He matado a uno Joder, me ha llevado a la puta mierda A ganar esta Uno por aquí, eh, Harry Le tiro el wallhack Marcado Pues dale, Harry, que está en vida Vente conmigo, Harry Vente conmigo Uh, estoy jodido, eh ¿Puedes venir? Estoy atrapado Estoy atrapado Vale, vale No he muerto Estoy contigo ¿Seguro? Ni lo cura Vamos a TP Voy arriba de nuevo Me ha levantado ese tío Sí, levanta, levanta Sí, curamos Los dos curamos más rápido A ver Sí, yo creo que sí Habría que testearlo Ah, te iba a decir que le curases tú conmigo Vale, vámonos, Harry ¿Podemos ir a C? Nos tendremos un push a C, eh No lo ha quitado, creo No, 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 no No, 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 no Sí, vamos con 30k Ostia, que han matado al Giri, eso sí El Giri ha palmado, eh Pues tarde, yo no voy para allá No, no, ya, ya ¿Aquí Harry abajo? Abajo derecha ¿Qué tal? No ha muerto Harry Hay que entrar, eh ¿De la gorilla? Derecha, derecha, derecha Derecha los dos Una bala light del fondo ¿Un toque? Te curo, te curo, te curo, te curo, te curo Te curo, te curo Y pues sale, pues sale Está aquí, y ven, pues sale Buena, Harry Y ven, vamos a robar rápido Una granada, me comí Voy a robar, eh Tengo gente Ah, que pena, tío Tiró una granada al carapoche y me mató con eso, eh Pero... Es otra parte, hemos matado a los tres, ¿no? Es otra parte, yo creo Yo es otra parte también Bueno Pues creo que la final contra estos, eh Pues creo que la final son contra... Contra los últimos, eh Contra los que nos han matado cuando estaba robando yo Tiro wallhack Tienen que venir, ¿no? O están esperando a que hagamos algo... Han tirado wallhack ellos también, eh Aquí A ver si los puedo ver, tiro un wallhack yo ¿Han detectado? Ahí Marcaos, Harry ¿No es con nosotros? He muerto Puseamos un poco Vale, pusea, 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 pusea Pusea, pusea, pusea ¿Un toque? He fallado todo, tú ¿Muerto? Una El dinero aquí Vale Píllalo tú, Harry Lo tengo, voy a ver Y vámonos Habría que localizarlos, eh Un poquito, eh Eh, los que están aquí abajo, suben ya Aquí, 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 aquí Tiro wallhack Marcaos Yo tengo visión, una fruta Me van a ir por aquí, creo, eh ¿Estáis muy tocado? Me van a ir por aquí, mira Unos por la derecha, Harry Le pongo un jump pat a este tío Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 vale vente a revivirte ahora harry hay alguien arriba? yo bien o no seguro estamos bien como te ha matado aqui abajo harry no ha batido curame un poco voy contigo tiraba uno por no se donde estar abajo abajo ven aqui aqui abajo hay que matarlo para que tenga 25 segundos para zonear marcado vale esta es nuestra ves arriba a la izquierda que sale cuando salen salen 19 segundos ahora verdad verdad esta es nuestra hay que ir para dos estamos tomando por culo nos pegan aqui 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 nos puse a uno nos puse a una torreta le puseamos son dos son dos son tres uno muerto voy a pusearme a mi me esta puseando a mi harry curame si puedes me esta puseando a mi una vez harry vale espera un segundo un segundo vale avisa me si puedes curarme cuando te lo diga que no se si vamos a venir o no sorry sorry no esta 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 no te mataron a ti no 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 mira 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 te bajes oh shit una bala ese van a curar joder esta puta torreta de mierda vamos 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 como lo digas harry este me ha muerto que digo yo voy a palmar eh he matado uno y palmo yo si pues vale yo he palmao eh pero he matado uno de ellos eh entre que se reviven y demás los entretenes un poco ahora da tiempo llegar eh si si da pa un push arcaos estoy debajo de ellos me ha creventado harry derecha 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 ahi se le guirian tu curame uno muerto ven de harry por aquí no vamos espere ven mene 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 una mina de gas vigila a sube sube tankala Oh, que putada Me ha matado, tío ¿Están por ahí, tú? ¿Dónde coño están? ¿Te pego en el grid, Harry? ¿Me han muerto? Joder, me ha hecho levantar a este tío ¿Cómo le ha ido, Harry, tú? Ahora no me pongo ¿Te revivo? Vale, buena Vale, te curo Vale, vamos para hacer Pero es que pueden venir, tío, que puto loa, la verdad Estoy mirando un poco todo, eh, la verdad Por eso estoy mirando toda esta parte de aquí ¿Están aquí? Vale, vale Una bala, uno Uno muerto Hay gente que revivir, eh Una bala a otro Se van a revivir Otro muerto ¿Se están reviviendo? ¿Se reviven? ¿Muerto? Pues sí, a ver esto, eh Ah, todos muertos, vale Oh, buena defensa, eh No, no, Harry, si te sale la herva a la izquierda Son todos muertos Aquí ¿Dónde? Vale ¿Vale? ¿Vamos a subir al tejado? Está solo, Harry, vigila, eh ¿Muerto? ¿Voy contigo? ¿Muertos? ¿Mato, mato, mato? Muertos, muertos, muertos Tú, si me vas a hacer kamikaze Dímelo, voy contigo Pero dímelo Avísame que vas a hacer el puto loco, tú ¿Qué haces, tú? Yo, ah, pobre, yo estoy todo Ya, ya, pero avísame, avísame que voy contigo, ¿sabes? Que si no voy, palmas, ¿lo sabes, no? Harry, eres con el precedido, ¿no? Mataba a uno, pero el otro no siquiera mataba A uno lo matabas, pero el otro te volaba Buena, buena Nada mal, eh 42-11, 33-15 Ah, todo bien